La brecha entre Rusia y Occidente se agranda conforme se alarga la invasión de Ucrania. Desde Moscú y durante una entrevista para varias agencias rusas, el jefe de la diplomacia ha advertido de que el riesgo de una guerra nuclear es grave y real. El peligro es muy considerable, aunque no me gustaría elevarlo de manera artificial. Pero el riesgo es serio, es real y no debe ser subestimado. Este es el sistema de emergencia nacional del Reino de España, emitido a todas las vías de emisión. Aprobado por el Ministerio del Interior. Esto no es un simulacro ni una prueba. Se ha recretado el estado de emergencia en el territorio de la península, así como en las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Celta y Melilla. Según una alerta del sistema antimisiles ABM, se ha detectado el lanzamiento de misiles intercontinentales que podrían impactar en el país. Se estiman daños severos, tanto materiales como humanos, así como un grave deterioro del estado del bienestar y la seguridad ciudadana. El tiempo estimado de los primeros impactos oscila entre los 7 y los 15 minutos. Estos misiles probablemente porten cabezas nucleares. Por favor, inténtenos sucundir al pánico. A continuación le ofreceremos una serie de sugerencias para intentar asegurar su supervivencia en caso de darse situaciones críticas. Por favor, siga las instrucciones indicadas y no sucumba al pánico. En primer lugar, tenga en cuenta que los objetivos de este ataque pueden ser zonas de aglomeración como ciudades, o bien las bases militares de Morón, Rota y Torrejón de Ardós. Intente alejarse lo máximo posible de estas zonas al dar acopio de alimentos enlatados, agua indeterminada y otros productos de primera necesidad tras el ataque. Se recomienda accionar y utilizar estos productos hasta que los niveles de radiación sean tolerables. No intente usar medios de comunicación convencionales como móviles o Internet. La línea telefónica ha sido suspendida indefinidamente, así como todos los sistemas de comunicaciones, los cuales serán usados por las Fuerzas Armadas. El dial 112 se seguirá disponible para ofrecerle un boletín informativo sobre la organización de evacuaciones y puntos de abastecimiento. Ante la falta de refugios nucleares, por favor, busque el refugio de protección civil, donde será atendido y asesorado por los grupos de protección civil que se están estableciendo en su región. Recuerde que el estado de emergencia supone la ley marcial, por lo que el ejército actualmente tiene la autoridad absoluta, y la desobediencia de ésta puede ser castigada con severidad. No trate de huir ningún vehículo privado ni público. Todas las carreteras y autorías han sido cerradas, y los aeropuertos han sido limitados al personal militar. Los vuelos comerciales han sido cancelados, y el espacio marítimo actualmente está totalmente limitado al tránsito de unidades navales encargadas de la defensa aeroespacial. Si ve un destello, cegador, o los equipos electrónicos se detienen repentinamente, y de manera simultánea, quiérese al suelo inmediatamente, cúbrase la cabeza, y busque protección contra la cristalería a rastras. Los cristales son muy peligrosos, y a la velocidad a la que viajarán, con la onda de choque podrán incluso atravesar el cemento. Intente ocultarse en el sótano o habitación subterránea, que no tenga ventanas, y por supuesto cristalería alguna. Cierra las llaves del gas y el agua, si va a pertrecharse en su vivienda. Desconecte también el interruptor principal de la corriente. En cuanto se produzca la explosión, si le es posible verla, no mede nunca hacia ella, o le causará ceguera permanente. No saldrá al exterior bajo ninguna condición, hasta que las autoridades recomienden la salida. Es altamente probable, que en cuestión de horas o días, gran parte de la superficie del territorio nacional, sea inhabitable debido a la severa contaminación radiactiva. Por ello, insistimos en que no abandone su refugio o vivienda, en un plazo de 14 a 30 días. Salvo que las autoridades, emitan un comunicado, autorizando la salida y la anulación del estado de emergencia. Intente obtener una radio hiper con ella en el canal 16 del Servicio de Emergencia Marítula, frecuencia 1, 5, 6, coma, 8, 0,0, en la banda VHF, para comunicarse con el sector central de protección civil, y recibir nuevas instrucciones. Atención, el Ministerio del Interior informa, las fronteras de todos los estados miembros de la Unión Europea, se han cerrado indefinidamente. Solo, el personal autorizado así como miembros del gobierno, o con un pasajero de tránsito o pasaporte con el sello de autorización, podrán abandonar el país, o cruzar las fronteras. Se confirma un alto riesgo de impactos en las siguientes localidades, Barcelona, Comunidad de Madrid, Provincia de Cádiz, Provincia de Sevilla. El Servicio de Protección Civil, recomienda no abandonar su vivienda o al lugar, donde vaya a percrecharse en los próximos 14 días, Si no recibe una notificación por radio a través del canal de emergencia, y necesita transitar hacia otro lugar, no lleve armas de ningún tipo. De lo contrario, las autoridades podrían considerarlo como una amenaza potencial, y atacarle indiscriminadamente. Seek immediate shelter, Seek immediate shelter, Seek immediate shelter, Seek immediate shelter. Seek shelter, now, seek a place of safety, now.